Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos noticias sobre cual va a ser la próxima arma de prestigio Ya saben que esta arma se consigue por conseguir ruletas legendarias Simplemente tienes que comprar 3 ruletas o una ruleta doble y una ruleta normal O si tienes alguna ruleta que tengas duplicado puedes usarla también En mi caso es lo que voy a hacer porque tengo ruleta con duplicado Y pues bueno esta va a ser la próxima arma de prestigio Por lo que sabemos hasta ahora igual puede cambiar o cancelarse O hasta la próxima temporada puede que llegue Pero de momento es lo que sabemos que esta arma va a ser la que va a estar en lo que es el tema de prestigio De bonus, que pues este bonus ya lo conocemos Ya va a terminar en un par de días Y pues bueno a mi me interesa esta opción Porque la anterior, la que esta ahorita actualmente Pues es un arma que ya tengo Y pues estoy esperando a que cambiara o que pudiera no cambiar Pero ahorita lo que sabemos es que es esta Y si me interesa esta Si llega a ser esta arma por el tema de tener una legendaria Que no tengo Pues yo haría el esfuerzo por conseguirla Pero si fuera otra arma que ya tuviera Pues la verdad no Prefiero no intentarlo Y pues nada chicos esto todo en mi parte Pues si le interesa no El tema de prestigio A esa va a ser Y pues si ahorita esta el tema Pero Creo que aquí esta Esta seria la actualmente la que tenemos Y va a terminar este el dia 8 de enero Va a terminar en unos 4 dias Bueno 3 dias ya no Porque estaremos a 5 en un par de horas Y pues bueno En 3 dias va a finalizar el evento Y pues bueno me imagino que Pues va a tener la temática De la mismo Mismo diseño no Que es un poco Lo que es la coleccion esta Que se supone que es una coleccion especial Que no va a volver Osea no vuelven estas armas Son simplemente El tema de como algo de bonus Y pues si te interesa La siguiente arma de prestigio Ya por sea coleccion O porque vas a comprar ruletas La siguiente temporada La vas a A tener como extra O si haces el esfuerzo Como yo De que pues Por esta razon Vas a comprarla Para tener otra legendaria Pues bueno Esto es lo que puedo decir De ahorita De estas armas de prestigio Que va la siguiente Yo me despido chicos Hasta luego Backwinds Adios